muy buenas colega hoy en este vídeo vamos a tratar qué es lo que ha dicho taylor manion referente a las posiciones el sistema de puntuación y algunas incongruencias que me he encontrado porque esto está siendo un poquito una locura no sé vosotros pero a mí me están volviendo loco con el tema de las categorías y con lo que van a puntuar así que adelante ya te has sentado te has acoplado te encuentras cómodo colega sabes que esta es tu casa bueno vamos a ponernos en situación tenemos dos arnold classic el de ohio y el más reciente que ha sido el uca y unas declaraciones de taylor manion vicepresidente de la npc que no dejan indiferente a nadie o también conocido como mini manion bueno el caso que poniéndonos en situación empezamos por el arnold classic de ohio en el arnold classic de ohio se presentó un wesley vices impresionante en la mejor forma de su vida y encima con un aura ganadora que dices es que lo veías ganador en el brillante porque además ramondi no se presentó y se presentó en una forma que no era su forma muy blando poco lleno con ciertos pliegues y posando muy mal bastante desganado y en la preparación que hizo fue bastante rápida por lo que tengo entendido total que en el pre ya jean jobs hice un vídeo exclusivamente de esto diciendo que están problemas están muchos problemas pero del pre ya team a la final hubo un mundo completamente diferente estábamos ahí jueves debe sergio dufort yo diciendo joder es que ramondi no está mucho mejor en las finales es no no creo que le gane wesley vices es que en la final se le veía muy bien a ramondi no pero bueno ganó wesley vices y según las declaraciones de taylor manion es que el pescado se vendía en el pre ya team y las finales era como una ronda de confirmación el criterio o mejor dicho el reglamento es bastante ambigua y dice que es una ronda de confirmación pero que puede ser un resultado completamente arbitrario a mí no me da confianza ninguna todo esto y ahora os voy a decir el porqué aparte de lo que era viser y ramondi no había otra polémica teníamos a us y abrión urs estaba en una forma tampoco muy buena y un tinte infame en el pre ya jim vacío plano sin esa profundidad sin esos cortes no venía bien en cambio breón se presentó de la hostia o sea pero de la hostia en un puntazo una piel fina unas inserciones brutales y encima puso bien yo yo les daba ganador abrión pero luego en las finales sí que urs mejoró un poquito mejoró bueno un poquito mejoró no vamos a decir al top top pero ya se dio buen tinte poco mejor y se le veía bastante más lleno pero claro entonces qué pasa si ponemos la vara de medir del pre ya jim por esa regla de tres breón tendría que haber quedado por delante de us porque posea pose si lo veíamos superior a breón pues bien quedó urs en el arnold classic de ohio por delante de breón ahora si nos trasladamos al arnold clásico de uca tenemos la misma batalla pero aquí urs desde el pre ya team se presenta muy bien posa muy bien el tinte lo tenía bien dado breón sigue en las mismas sin mejoras del arnold classic de ohio y claro se enfrentan de nuevo y esto es lo que a mí me llama la atención si urs se ha presentado mejor que en el arnold classic de ohio en teoría debería ganar a breón que siguen las mismas pues no ahora resulta que breón queda por delante de us que mira de puta madre porque breón se lo merece pero no considero que fuera superior aquí en el arnold clásico de uca y que es una contradicción lo que acaban de hacer en un campeonato y en otro por eso a ver decirme vosotros qué pensáis de toda esta historia porque en los vídeos lo estáis viendo que en el arnold clásico de uca urs no estaba bien y no estaba como en el arnold clásico de ohio que ahí se le veía hablando se le veía vacío en cambio aquí se le veía bastante más lleno y estaba posando bastante bien entonces bueno vamos a ver qué pasa ya en brion en urs are always super close in my opinion like i said before at the olympia i had urs beating brion last week i had brion beating urs even though that's not how the places went now this week i'll go through side by side with them right now dice que bueno que las condiciones no fueron las mismas pero yo repito que urs aquí está y lo podéis ver en el vídeo bastante mejor que en el arnold clásico de ohio vale brion gana aquí en esta pose yo os digo una cosa vale que urs no tenga los mejores brazos del mundo y tenga también una simetría aquí en el izquierdo y en el derecho y el antebrazo también se le ve ahí ahí el vacuum es bueno las piernas son muy superiores de frente a las de brion y brion tiene aquí que lo he dicho muchísimas veces este basto externo muy plano y esta pierna muy asimétrica el doble dices yo se lo puedo dar a brion sí pero sí pero no es una pose muy muy discutida porque si tienen mejores brazos aunque los brazos no son tan bonitos vamos a decir que tiene un bíceps muy prominente pero el tríceps la forma que tiene sobre todo aquí que se agranda un poquito más no es de las más estéticas que digamos se le ve bien si a urs también pero en líneas generales en la parte de arriba obviamente se le ve mejor a brion lo que pasa que en la parte de abajo urs es bastante superior en gemelo cuadriceps sartorio la forma de la pierna todo incluso tienen la cintura más pequeña si es una cosa muy discutida y cualquiera de los dos puede ganar aquí yo no digo que gane uno o gane otro cualquiera de los dos estos los jueces de la npc se la dieron a brion y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico mi formación y muchas más cosas aquí tienes mi página web el nota punto es donde verás mis servicios el sistema de entrenamiento cosas que hago de posting y si quieres contactar tu nombre tu correo electrónico y el mensaje le das aquí a enviar y contactas conmigo está más plano el pectoral de urs pero si nos fijamos bien a ver que tampoco está tan plano esto es más tampoco por la iluminación porque este pectoral está muy lleno aquí es más por cosas de la iluminación pero vamos que tampoco breón es que lo tenga excesivamente lleno el pectoral aquí el gran problema y os lo digo ya es uno el post in porque porque al igual que michael double que tiene una pésima colocación de hombros aquí urs está levantando demasiado los hombros hacia arriba y hace que se le caiga mucho el pecho pero para nada yo no no le veo plano el pecho es más fijaros en este relieve de aquí y en esta sombra a mí no me parece plano para nada so when you're looking at the whole entire body here i think breon just has a little bit more of that flow and a little bit more of that balance but it's a very close pose next is the side chest pose here is a pose where breon poses you know a little bit small he doesn't have that fullness to his chest he just has like good detail his side leg is is very good hers's side leg is very good as well he has more fullness to his chest then breon but the arms and the shoulders tend to favor breon over hers so here again this is you know a very very close pose between these two yo lo siento mucho pero aquí no estoy de acuerdo y os voy a explicar el porqué las piernas la de breon de perfil está muy bien porque está muy bien vamos a empatarlas aunque fijaros también el detalle del glúteo de de urs que se le ve todavía con una condición superior y aquí porque hace el efecto del color pero la línea de aquí llega bastante más más gruesa de lo que aparenta y un gemelo bastante más grande que en el de breon ya por la parte de abajo en mi opinión le puede ganar aquí no está posando bien el cuadriceps pero de vez en cuando a urs se le ha señalado esto de aquí aquí había un frame este empleo tiene un poquito más de corte aquí a quien se la damos vamos a ponerle empate aunque yo considero superior la pierna de urs de perfil le ponemos las piernas empate pero si nos vamos arriba aquí el brazo de urs no se le ve tan mal el hombro se le ve más estriado que el de breon aunque el de breon tenga más estética y a mí personalmente no me gusta nada como posa breon porque porque eleva muchísimo el hombro y hace que el pecho sea completamente plano la pose se llama de perfil caja torácica fijaros y quiero que veáis esta regla esta barbilla donde está aquí y esto aquí ahora trazamos unas líneas y vemos a quién se le ve mejor caja torácica a breon o aux pues yo lo tengo bastante claro este pecho de aquí yo lo veo bastante más lleno que el de breon luego si me voy a este izquierdo lo mismo mucho más lleno y la caja torácica mucho más arriba yo no se la puedo dar a breon ni en broma o sea en esta pose no puedo porque me parece que no le gana en ninguno de esos aspectos y ya sabemos que de brazo no va mal pero aquí no se le ve mal el hombro se le ve mejor que abrió y eso que abrió en uno de sus puntos fuertes pero no se le separa y aquí aún si pectoral más lleno los dos caja torácica más elevada y pierna empate no veo por ningún lado pero en serio aquí y es lo que me encanta abrió pero que gane breon no lo veo aquí tiene un gran problema breon porque urs y esto en persona se ve mucho mejor urs uno de sus puntos débiles también es la espalda es un punto débil considerable y no lo veo que lo tenga todavía al 100% aquí siempre me está haciendo lo mismo breon y no veas la rabia que me da está juntando las escápulas de una manera muy bestia y se le resta muchísima muchísima amplitud por esto la espalda la tiene mejor la está posando mejor no las piernas a él se le ven bien aunque las piernas de urs por detrás son superiores hay tanta diferencia para darle la pose a breon y a urs hombre pues yo digo es que tienen mejor espalda breon mejores brazos la pierna hay ahí pues sí aunque esté posando como el culo y eso para mí eso me entra todo con eso que ande back double is an extremely strong pose for breon this is the probably actually the most important propose for urs to bring up you see that he needs more size and the arms and the shoulders from the back and while his back definitely look better here than it did in columbus during the judging around it still needs more depth and detail and actually more width in this back double too as well the crazy taper you see from him from the front and the front double is not appearing the same in the back double here aquí ha dicho una cosa muy importante y es que no le vemos la misma sensación de amplitud de frente que de espaldas y sí yo estoy de acuerdo con él so he needs that within that paper in the back while keep keep improving the depth to his back and the detail plus again the arms as well lower body wise his legs are great that makes it three nothing for breon next pose is the ab and thigh pose yo aquí lo tengo bastante claro abdominales y piernas no puede haber otra que no sea para us es la que mejor pose tiene y dicho por él dicho por taylor mannion para él la mejor pose abdominales y piernas de todo el circuito profesional y aquí breon aunque es muy buena pose también para verón porque tiene los abdominales profundos no son tan bonitos las piernas no son tan buenas como las de urs y aquí no puede ganarles breon a us menos vamos que no a ver qué nos dice mannion the ab and thigh this is such a strong pose for urs because of the taper the deep separation and the lines in his abs plus his crazy quads for me he takes this pose over breon that would make it three to one and then favorite classic pose again you see a ver otra vez la mejor pose clásica aquí breon tiene una pose que es el crucifijo vamos a decir y es muy buena pero la de urs es muy buena también y aquí yo vamos se la doy a urs y se quedan ahí vamos aquí en la mejor pose clásica yo no tengo duda ninguna y urs es brutal brutal más que el crucifijo porque es una pose donde se le ve una estructura acojonante y unas piernas que le saca una diferencia enorme por delante enorme y claro todo esto se le favorece no se la puedo dar a breon lo siento mucho está para mí es de urs pero de largo aquí si luego cuentan porque es algo que ellos no dicen ellos dicen la mejor pose clásica pero están haciendo dos poses ahora cuál coges una u otra si coges esta pose gana breon si coges la otra gana urs ahora como apuntamos esto el reglamento no dice una mierda sobre esto entonces cómo vamos a saber nosotros quién gana bueno aquí está conmigo tyler mannion y que desde luego yo esta pose se la daría a urs vamos la downsize en la legs even though it's a strong pose overall it beats a lot of competitors obviously but next to urs the flow and the balance and everything that he brings this pose i give the pose to urs to make it three to two but again with these guys the front double here was very close the side chest here was very close so these guys are extremely close to each other when it comes they're battling pose for pose as you see it could change it could change any which weekend it change maybe depending on what time they step on stage hours within each other that's how close these guys are so they're always giving each other a good battle obviously now it went back and forth yo os digo una cosa honestamente y haciendo un balance general ya de todo esto yo no considero que estén tan cerca porque si hacemos un recuento general tenemos por una parte breon doble bíceps que se la doy yo que bueno es una pose soberbia una pose para breon tenemos otra que es la de espaldas otra para breon la de side chest no se la puedo dar por las razones que os he dicho es que no puedo no y aparte lo estáis viendo aquí que el pecho se le ve bastante más plano que el de urs en cambio a urs tenemos side chest abdominales y piernas y mejor pose clásica yo para mí gana urs en mi opinión y por lo que os he dicho porque esta yo noto una diferencia grande respecto a uno y a otro no sé vosotros por eso yo creo que aquí estaban haciendo pues pues eso un poquito arreglando el estropicio que hicieron allí en el arnold classic ohio pero bueno dejádmelo en los comentarios a ver qué pensáis vosotros sobre esto ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de más músculo puntocom y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10 por ciento de descuento we're gonna go over the review for the arnold uk men's physique so first we need to start out with saying this everybody wants to know about the new criteria for new men's physique the new criteria for men's physique what about the legs what about the legs guys the legs are just part of the criteria now okay we want to see more balance i'm about to do feedback for corey here he still needs more legs okay he still has to bring his legs up but remember guys you're wearing board shorts we can't see separation of your leg pero a ver taylor que me hace mucha gracia esto habéis dicho que vais a puntuar el tema de las piernas que creéis mayor balance en la parte de arriba y la parte de abajo y ahora tienen los santos cojones de decir que es que tienen los pantalones largos y que no le ven la separación piernas o sea como si no pudieras ver el tamaño que tienen las piernas si tienes pantalones largos pues para un pantalón corto pero qué coño tendrá que ver o sea yo creo que corey morris tiene unas piernas de cigüeña que la parte de arriba está muy bien que ahora lo veremos pero hostia por favor que no ven la separación porque tienen los pantalones largos pero puedes ver el tamaño y puedes ver que no hay balance en el físico de corey morris we can't see the true size of your legs because they are still even with the new shorts mostly cover y dale con los pantalones so because someone has better legs in someone doesn't mean they're going to place a bubble men's physique has always been and is still about the upper body more than the lower body okay we want to see more balance in their physiques for sure but if their upper body is way worse or just worse than than another person but they have legs it doesn't mean they're going to beat so at this show this weekend corey picked the best out of all these guys yo aquí lo que estoy entendiendo es que a pesar de que haya un desbalance entre la parte de arriba y la parte de abajo quien esté mejor en la parte de arriba pues se va a llevar el título dice que sí que había mucha diferencia entre corey morris y el resto aunque vamos a ver algunas cosas de corey morris que a mí desde luego no me convencen en absoluto no doubt about it was much better than he was two weeks ago you could see the lines and the separation not just from them in the front but also on the back on the back he beat diogo and he beat vitor considerably ok so yes he needs more legs but he pique great he has to bring the legs up you also can still yo creo que las imágenes son bastante claras las piernas y le falta hay una vuelta pero la parte de arriba muy bien aunque si vemos el perfil yo noto hay un hombro bastante raro y con muy poquita separación por no comentar que la pose de frente no es una pose de frente en el reglamento no pone exactamente cómo se tiene que hacer una pose de frente pero si así sirve una pose de frente obviamente yo lo que estoy viendo es un perfil no estoy viendo una pose de frente por lo tanto bueno cosas del reglamento ambiguo de la nfc que todavía no me explico aquí comienza a hablar de diogo de la comparación entre el arnold classic de ohio y el de uca y que vino con los abdominales un poquito más tapados sí es cierto que se le escapaban durante el escenario estaba incómodo y en eso yo estoy completamente de acuerdo con él pero si lo paramos aquí en la espalda yo no veo tan superior en la ronda de comparaciones a corey morris si lo veo en solitario con mucha mejor espalda pero en la ronda de comparaciones no lo veo ni mejor a morris que a diogo ni a chávez chávez que todavía tiene hay un problema en la zona lumbar y el posting que no me termina de convencer pero si vemos las piernas aquí de cada uno podemos comprobar como joder las de diogo y las de chávez están un poquito más llenas y las de nuestro colega corey por eso es curioso el cómo han elegido a corey como ganador de este arnold clásico que está bien sí que tiene unos hombros de la hostia si también los tiene muy raros pues también nos va a decir que no pero esa pose de perfil que sea de frente a mí no me convence nada aquí tenemos a diogo en el arnold clásica a la izquierda de ojayo y a la derecha en el de uca si lo vemos bastante mejor en el de arnold clásico ojayo pero en el de uca no significa este mal pero si está un poquito peor en el arnold clásico de ojayo pues tiene una condición brutal en la espalda sobre todo se puede ver esa diferencia pero tampoco es tanta diferencia como para penalizarle ante corey morris porque yo veo que lo primero hace una pose de frente y es bastante más completo que el bueno colega y hasta aquí el día de hoy donde hemos analizado unas cuantas cosas hemos dicho unas cuantas chorradas y espero que te haya molado el vídeo ya sabes este me gusta suscríbete campanita y todas las movidas esas que bueno que ya sabéis que me ayudáis así vale venga nos vemos en el próximo no tengo otros 300 mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y